La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China. Llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes y duró seis años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. Independientemente de cómo justificaran sus acciones en el pasado o cómo lo hayan hecho desde entonces, los hechos son incuestionables. La guerra que azotó al mundo se inició a causa de las agresiones de Alemania y Japón. Y ahora ya estamos en 1944. Ambos países están siendo expulsados de los territorios conquistados. Se enfrentan a una defensa desesperada de su propio territorio. A finales de 1944, el invierno detuvo el avance aliado hacia el norte en Italia, cerca de Bolonia. En primavera retomarían la ofensiva. De repente, los alemanes nos sobrevolaban lanzando panfletos. Bienvenida, división de montaña. Vais a morir. No volveréis a vuestro país nunca. Daba miedo. El decimoquinto cuerpo del ejército de Mark Clark, compuesto por el quinto y octavo ejércitos británicos, empujaría a los alemanes a las montañas. Italia fue la campaña contra los alemanes más cara para las tropas angloestadounidenses. Recuerdo un búnker alemán. Debió caerle un proyectil de artillería. Y los alemanes gritaban pidiendo ayuda. Uno de los nuestros fue con una granada. Le quitó el percutor y la lanzó. ¡Bum! Se hizo el silencio. Intenté detenerle, pero puede que hiciera lo correcto. Mark Clark pensaba acorralar a los alemanes entre sus dos ejércitos y aplastarlos. En ese momento, los italianos, más bien las brigadas partisanas, luchaban con los aliados reemplazando a las tropas canadienses que se habían retirado para unirse a las tropas de la invasión de Normandía. La campaña empezó con el ataque de los indios y los neozelandeses el 9 de abril, seguidos por otras unidades del octavo ejército que intentaban romper el flanco del décimo ejército alemán. Aunque estos hombres que han hecho un gran avance y capturado muchos prisioneros ya no ocupan todos los titulares, en ningún caso son un ejército olvidado. El tiempo ralentizó al quinto ejército estadounidense del general Trascott. que se unió a la ofensiva el 14 de abril. En el centro, el segundo cuerpo del ejército polaco cruzó el Silaro y empezó su avance junto al noveno. Bolonia cayó el 21. Módena y Ferrara en los dos días siguientes. El 23, el general von Feintihoff, a quien el propio Heinrich Himmler alentó a iniciar un proceso de paz, accedió a iniciar un acercamiento a los aliados sin mencionárselo a Berlín. Pero cuando el representante de los aliados recibió la autorización para negociar la ofensiva, había adquirido ya una inercia imparable. Los estadounidenses llegaron a Génova el 27 de abril y el 29 los alemanes firmaron una rendición incondicional sin contar con la autorización de Berlín. La guerra en Italia había terminado. Así acaba todo. La rendición incondicional de casi un millón de hombres firmada por unos oficiales alemanes sin uniforme. Ese mismo día, pero al otro lado del mundo. La formación del ejército británico que más tiempo había servido en el frente, la 17ª División India. Tomó Pegú como parte del asalto final a la capital de Birmania, Rangún. Las dos operaciones diseñadas para expulsar a los japoneses de Birmania llevaban en marcha varios meses. Capital, en la que el 14º ejército de Slim avanzaba desde Asán a través de Chidwin para restablecer contacto con los chinos nacionalistas. Y Drácula, un ataque combinado de aire, tierra y anfibios a Rangún. La operación capital se inició el 3 de diciembre. El ejército japonés en Birmania, al mando del general Kumura, estaba totalmente exhausto y con escasas posibilidades de reabastecimiento. Obligados a racionar cuidadosamente lo poco que tenían, cayó antes del avance final ofreciendo una resistencia simbólica. La ausencia de una defensa enconada alentó a Slim a cambiar el plan. La operación Extended Capital era más ambiciosa. Contemplaba un avance hacia el sur para tomar un puerto, Molmein o Rangún, antes de la llegada del Monzón. A mediados de enero, la 19ª División India estableció una cabeza de puente a través del Irawadi. A finales de mes, las carreteras de Birmania y Ledo se unieron en Mongyu. El primer ejército chino centró su ataque en el sur a lo largo de la carretera de Birmania y el sexto optó por Bamo, al sureste. El cuarto cuerpo presionó en el sur iniciando la batalla por Meiktila, que cayó a manos de la 17ª División India, cuya ruta de abastecimiento fue cortada por un contraataque japonés. Aunque la curtida 17ª División dependía de que le lanzaran suministros con aviones, pudo repeler los repetidos ataques del 33º ejército japonés y tomar los aeródromos de Meiktila. El general Maski Indah, al mando del 33º ejército, se vio obligado a ordenar la retirada el 28 de marzo. Y para entonces, Mandalay había caído. Al final de la guerra intenté huir para no caer prisionero. Fui capturado y después de recorrer un largo camino me dijeron «Tú, ven aquí». Era un pozo de unos tres metros de profundidad que utilizaban de calabozo. No había escalera. Así que, cuando te arrojaban dentro, no podías salir. No se pueden subir tres metros. Estados Unidos es fuerte. Y la guerra está mal. Pero no tenía opción. ¿Qué otra cosa podía hacer un pobre? A finales de abril empezaron a caer las llamadas lluvias de mangos que anuncian el monzón. Decidieron seguir adelante con el ataque combinado de los aliados sobre Rangún. Cuando estábamos acercándonos a Rangún, empezó a llover. Es increíble. Pero con solo una noche de lluvia, el campo estaba lleno de agua y lo único que veíamos eran las copas de los árboles. No se veía el suelo. No podíamos movernos. El 1 de mayo lanzaron al batallón de paracaidistas Gurka en Elephant Point. Al día siguiente, la XXVI División India inició el ataque con anfibios, pero no encontró nada que atacar. Los japoneses se habían retirado el día anterior. Al parecer, los japoneses solían ponerse dientes de oro. Muchos de ellos los llevaban. Cuando encontrábamos japoneses muertos, teníamos que registrarlos. Mirabas la identificación para ver quién era. Y un compañero de los West Kent solía buscar los dientes y los cogía. Tenía una bolsita llena de dientes de oro. No me lo estoy inventando. A principios de agosto, los últimos japoneses se retiraron de Birmania, pero no les persiguieron. Porque en agosto de 1945, las tropas aliadas estaban en suelo japonés. La primera campaña de 1945 para hacer retroceder a la esfera de la coprosperidad fue la conquista de Filipinas. Se inició en Leiti y luego se desplazó a la isla de Luzón, donde se produjeron los primeros desembarcos a principios de enero. Los desembarcos no encontraron prácticamente resistencia, pero tierra adentro no fue tan fácil. Los kamikazes eran un arma muy eficaz porque usaban aviones obsoletos y pilotos poco entrenados. Lanzaban oleadas de kamikazes que dañaron a muchos barcos. El lema de los kamikazes era un avión, un buque de guerra. Pero no impidieron que el sexto ejército del general Walter Kruger se estableciera al norte de Luzón. El decimocuarto cuerpo atacó Lingayen al tiempo que el primer cuerpo atacaba Rosario, donde encontró una feroz resistencia antes de doblegarlo. El undécimo cuerpo llegó al norte de Batán el 29 de enero. Al undécimo, lo aerotransportaron hasta la entrada de la bahía de Manila dos días después. En Tokio, el primer ministro coiso admitió ante el parlamento. La situación militar actual no invita al optimismo. El decimocuarto cuerpo llegó a las afueras de Manila el 3 de febrero. Y el general Douglas MacArthur anunció que la capital había caído. Se equivocaba. La resistencia japonesa en Manila no finalizó hasta el 3 de marzo. Por entonces, el sexto ejército de Kruger había causado 6.500 bajas y la capital filipina estaba reducida a escombros. Se calcula que murieron 100.000 filipinos. Al no poder negar lo evidente, los japoneses se vengaron provocando una gran cantidad de muertos entre la población civil en una oleada de terror de la que se responsabilizaría su comandante en jefe, el famoso Tigre de Malasia. Si Yamashita tiene alguna responsabilidad en las violaciones de las leyes de la guerra cometidas en Filipinas por los hombres bajo su mando, todo lo que no sea la pena de muerte sería una pantomima. Al general Tomoyuki Yamashita le ahorcaron por crímenes de guerra. Todavía quedaban muchos soldados japoneses apostados en posiciones defensivas por toda Filipinas. Fueron totalmente ignorados. Peones impotentes de una guerra que avanzaba para atacar los dos puestos avanzados fortificados que quedaban entre los aliados y las islas japonesas. Iwo Jima y Okinawa. Iwo Jima, una de las islas de origen volcánico situada a más de 1.200 kilómetros al sur de Tokio, es una zona de apenas 20 kilómetros cuadrados. A principios de 1944 enviaron al general Tadamichi Kuribayashi y a los 21.000 hombres de la división 109 para que convirtieran Iwo Jima en una fortaleza inexpugnable y defenderla. El emperador despidió personalmente a Kuribayashi. No se esperaba que volviera a Japón. Los aliados ya habían empezado a transferir tropas desde Europa. La mañana del 19 de febrero desembarcó la primera oleada de hombres de la tercera, cuarta y quinta divisiones de la marina. Los japoneses idearon un sistema con nadadores bajo el agua. Se ataban una bomba a la cabeza, se acercaban nadando y golpeaban la cabeza contra el barco. Nos poníamos en la barandilla con rifles para dispararles cuando se acercaban al barco. El plan de Kuribayashi era no disparar hasta que la playa estuviera atestada de marines con todo su equipamiento. Iwo Jima fue una batalla difícil por el monte Suribachi. Lo bombardearon, pero no conseguían avanzar debido a los túneles que habían excavado. Los japoneses habían preparado unas posiciones defensivas fuertes. tenían ametralladoras instaladas en búnkeres y artillería pesada protegida con planchas de acero reforzado para disparar desde arriba. Los marines estaban listos para los ataques suicidas tipo Bansai, pero no se produjeron. Kuribayashi, que pensaba que era un desperdicio, los había prohibido. A medida que la batalla se prolongaba, los japoneses se quedaron sin comida, agua y munición. El 23 de febrero, los marines llegaron a la cima del monte Suribachi y seis de ellos izaron la bandera. Tres de ellos no sobrevivirían a la batalla. La batalla no acabó con la caída de Suribachi. Las posiciones japonesas resistían en el norte de Iwo Jima y la victoria solo llegó con una implacable presión de la marina, el apoyo aéreo, el uso de lanzallamas y muchas bajas. Al final, los japoneses recurrieron a los ataques Bansai y el 25 de marzo concluyó finalmente la batalla de Iwo Jima. La conquista de la isla provocó la muerte de 6.800 estadounidenses. Más de un tercio de las bajas del cuerpo de marines durante toda la guerra. Capturaron a 216 japoneses de una guarnición de 22.000. El resto murió en combate, se suicidó o se escondió en las cuevas donde fueron apresados poco a poco en los años siguientes. El último se rindió en 1949. Los aliados se reforzaron a sus tropas mientras avanzaban hacia un reto más importante, Okinawa, la última piedra en el camino a la invasión. Mientras los estadounidenses se preparaban para invadir territorio japonés, en el frente del este de Europa sus aliados llevaban desde enero establecidos en suelo enemigo. A principios de 1945, los soviéticos desplegaron 6,7 millones de soldados desde el Báltico al Adriático, el doble de los que Alemania envió a Barbarossa. Un tercio de la infantería soviética y la mitad de sus tanques al mando de Konev y Sukhov se concentró en dos frentes a lo largo de la carretera de Berlín listos para el ataque. La ofensiva de Konev se inició el 12 de enero. Los soviéticos enviaron 200 divisiones a través del Bístula para atacar a los restos del grupo de ejércitos centro-alemán. Al final del primer día los tanques habían atravesado el frente y conseguido penetrar más de 30 kilómetros. Al día siguiente el tercer frente bielorruso de Cheriakovsky avanzó. El 14 el primer frente bielorruso de Sukhov avanzó acompañado del segundo frente bielorruso de Rokosovsky. Dos días después las tropas alemanas acuarteladas en Varsovia iniciaron la retirada. Llegamos al mar báltico y desde allí fuimos a Oder. A la cabecera de playa de Oder participé en la batalla de Varsovia y luego en línea recta bueno en el mapa es línea recta pero en realidad y luego desde Varsovia llegamos a Berlín. Tuvimos que atravesar Oder, Spree. El 17 cayó Varsovia el 18 Cracovia en dos semanas el ejército rojo avanzó 480 kilómetros. Los alemanes retrocedieron hasta que el avance de los rusos se detuvo a 80 kilómetros de Berlín. El 20 de enero algunos elementos del primer frente ucraniano de Konev atravesaron la frontera alemana en Namsla. Al norte el quinto ejército de tanques y el quinto de la guardia armada se disponían a cruzar el Oder. El 24 de enero Hitler creó el denominado grupo de ejércitos Bístula y puso a Heinrich Himmler al mando. En él no había prácticamente ningún soldado solo Bochstun las milicias del pueblo por eso no importó lo más mínimo que Himmler no fuese militar. A medida que avanzaba el ejército rojo liberó campos emblemáticos del régimen nazi. Cuando el 27 de enero liberaron Auschwitz-Birkenau el ejército rojo ya había entrado en los campos de concentración de Treblinka Maidanek Sobibor y Belsek. A pesar de todo confiaba en que cuando llegáramos a Auschwitz podría ayudar a mi madre. Me equivocaba. Al frente estaba el doctor Mengele. Él era el que decidía quién vivía y quién moría. Realizó experimentos. Usaba guantes blancos. Estaba impecable con su uniforme de las SS. Impoluto con botas altas. Cuando liberaron Auschwitz-Birkenau las tropas soviéticas encontraron 368.820 trajes de hombre 836.255 abrigos de mujer y 7 toneladas de pelo humano. A principios de febrero los frentes de Sukhov y Konev estaban preparados en la línea de Loder listos para el asalto final. A mediados de febrero 8,35 millones de refugiados huían precipitadamente del avance del ejército rojo. Algunos consiguieron embarcar en los puertos del Báltico y escapar. Miles de ellos salieron de Danzig a bordo del Viljen Guslov un submarino ruso lo hundió el 30 de enero matando entre 8 y 9 mil personas el mayor desastre marítimo de la historia. El día previo al hundimiento del Viljen Guslov el primer frente bielorruso de Sukhov cruzaba la frontera alemana. Konev estaba al sur y ambos se preparaban para el avance hasta Berlín pero ambos frentes avanzaron más rápido de lo previsto dejando atrás sus suministros y apoyo logístico tenían que parar a principios de febrero Tcherniakovsky Rokossovsky y Vagramian iniciaron el ataque y al sur de la línea el ejército rojo tomó Budapest el asedio a Budapest se prolongó 50 días desde que las tropas soviéticas rodearon la ciudad el 26 de diciembre de 1944 acorralando a 70.000 soldados alemanes y húngaros y más de 800.000 civiles a medida que sus defensas se desmoronaban las milicias del partido fascista de la cruz flechada de Hungría asesinaron a 15.000 judíos pero muchos miles más sobrevivieron gracias a la protección del enviado especial de Suecia el enviado detenido por las tropas soviéticas el 17 de enero desapareció se llamaba Raúl Wallenberg la fecha de la caída de Budapest el 13 de febrero también es famosa por la intervención que hicieron los británicos ese día una acción que según ellos fue un intento de ayudar a sus aliados rusos destruyeron gran parte de la ciudad antigua matando a 50.000 personas las tropas terrestres han informado de que los incendios en los hogares de los residentes se veían desde cientos de kilómetros de distancia la preocupación por la destrucción no es un fenómeno de posguerra el propio Churchill se inquietó por una acción que no aceleró el final de la guerra sus seguidores argumentarían que tampoco retrasó la caída de Alemania 10 días después de Dresde Rokossovsky atacó Pomerania con su frente Sukhov se unió a la ofensiva el 1 de marzo y 4 días después se inició la contraofensiva alemana despertar de primavera en el tercer frente ucraniano del general Tolbukin en 4 días los alemanes avanzaron 25 kilómetros pero pronto tuvieron que retroceder a mediados de marzo el despertar de primavera había concluido y Hitler destituyó un buen número de altos cargos del ejército el 6 de abril Malinovsky y Tolbukin llegaban a las afueras de Viena la otrora glamurosa capital del gran imperio cayó el 13 de abril lo único que faltaba era la batalla de Berlín los aliados estaban tan seguros de la victoria que en febrero organizaron la conferencia de Yalta dos meses después de asistir a la conferencia el presidente Roosevelt murió de una hemorragia cerebral tenía 63 años el día que Dwight D. Eisenhower quien en el futuro accedería a la presidencia de los Estados Unidos de América asumió la jefatura suprema de las tropas terrestres de los aliados en Europa la situación en ese continente parecía completamente favorable el tercer ejército estadounidense del general Patton avanzaba hacia Metz el primer ejército del general Hoyis avanzaba hacia Cambré y el segundo británico de Dempsey entró en Arras al sur el séptimo ejército estadounidense de Patch junto al ejército B francés se acercaba a Lyon que cayó el día que la división acorazada británica liberó la capital belga Bruselas el general Montgomery había ideado una operación que aceleraría la victoria Eisenhower le ofreció utilizar las tropas de reserva el plan se denominó Market Garden su intención era atacar el flanco alemán del Rhin y apoderarse de los puentes sobre el río para facilitar y acelerar el avance Market Garden se puso en marcha el 17 de septiembre Market era la operación creada para apoderarse de los puentes Garden era el avance por tierra del trigésimo cuerpo del general Horrocks para enlazar con los paracaidistas necesitaban que todo saliera bien las tropas aerotransportadas tenían que aguantar cuatro días hasta la llegada del trigésimo cuerpo del ejército pero no todo salió bien se han escrito muchos libros y rodado muchas películas sobre el puente lejano y aún se sigue debatiendo sobre qué salió mal ese día y por qué según Montgomery el principal problema fue el mal tiempo una buena excusa siempre el terreno resultó ser difícil y ralentizó el avance del trigésimo cuerpo la mayoría de las tropas aerotransportadas se lanzaron por muchas razones y ninguna especialmente convincente bastante lejos de los puentes que debían tomar en lugar de hacerlo sobre ellos o al menos cerca en Arnhem los lanzaron a entre 8 y 12 kilómetros de distancia casi encima de las divisiones panzer que se estaban reequipando estábamos sobre los panzer y nos dijeron atención preparados listos adelante y eso hicimos los pies juntos la cabeza agachada los hombros recogidos brazos cruzados y mirando al suelo el 101 aerotransportado estadounidense logró sus objetivos sin casi resistencia y se unió al trigésimo cuerpo al igual que el 82 aerotransportado tomaron los puentes de Eidhoeven y Neimegen el 21 de septiembre las formaciones alemanas reforzadas volvieron a tomar el puente de Arnhem defendido por la primera división aerotransportada británica lo que quedaba de mis tropas y yo llegamos allí un domingo y luchamos sin parar hasta el miércoles por la tarde para entonces no quedábamos muchos tampoco nos quedaba prácticamente munición el 26 de septiembre rodearon al primero aerotransportado solo 2000 de sus 10.000 miembros consiguieron escapar cruzando el Rhin creo que unos 148 cayeron y quedábamos 10 y quedábamos el fracaso de la operación significaba que la guerra en Europa no acabaría en 1944 el día después de la pérdida del primer ejército aerotransportado Montgomery centró su atención en lo que para algunos debería haber sido su primera prioridad despejar el estuario del Selt el premio vital para el avance aliado era acceder y usar el puerto de Amberes los aliados necesitaban el enorme puerto para abastecer y reforzar una línea en constante expansión Amberes no podría utilizarse hasta que el estuario del Selt estuviera despejado y en medio del estuario a modo de barrera estaba la isla de Valquerén el primer ejército canadiense empezó a avanzar por la orilla norte del Selt el segundo ejército británico avanzó desde el sureste el 16 de octubre la segunda división canadiense tomó Bonsred el decimoquinto ejército alemán del general Gustav von Sanger estaba acorralado se desplegaron detrás de las dunas entonces empezaron a caer proyectiles y nos machacaron solo solo recuerdo que estaba en la arena me di la vuelta y grité algo así como poneos a cubierto a los compañeros y donde fueron corrieron a los fortines de los alemanes con los alemanes no los que nos disparaban sino los que estaban a punto de rendirse los canadienses llegaron a Valkeren el 3 de noviembre y afianzaron la isla el 8 el día que Patton inició su ofensiva en el SAR el primer ejército francés avanzó por la brecha de Belfort a mediados de mes había formaciones en movimiento a lo largo de toda la línea el primer y noveno ejército estadounidense al norte de Patton elementos del séptimo ejército estadounidense entrando en Estrasburgo el 2 y el sexto atravesando la línea Maginot el día que los primeros barcos entraron en Amberes y empezaron a utilizar el puerto y entonces se desencadenó el infierno la operación Herz Nebel Bruma de Otoño se inició en las Ardenas el 16 de diciembre de 1944 la historia la recuerda como la batalla del saliente cuatro divisiones estadounidenses defendían 145 kilómetros de frente con la ayuda de una división acorazada inexperta la novena enviaron a dos de las divisiones de infantería a la zona de las Ardenas para recuperarse una tercera la 106 nunca había entrado en combate dos ejércitos de pánzers se abalanzaron sobre ella el quinto ejército alemán atravesó la división 106 la vigésima octava curtida en la batalla ofreció más resistencia el alto mando aliado no se percató de lo que estaba pasando hasta última hora de la tarde en parte debido a la confusión sembrada por 150 alemanes disfrazados de estadounidenses que se habían infiltrado en las líneas aliadas bajo el mando de Otto Scorsese el hombre que rescató a Mussolini pillaron a nuestros superiores por sorpresa y tardaron en reaccionar todo avión que podía volar lo hizo para bombardear su tren de abastecimiento cualquier avión que pudiera levantar el vuelo recuerdo ver el cielo lleno de aviones fue una escena espectacular el 18 Eisenhower detuvo el avance del Rhin para priorizar la derrota de la ofensiva alemana la arremetida alemana se ralentizó el combustible empezaba a ser un problema cuando empezó el ataque alemán nos enviaron a Bélgica para intentar ayudar estábamos tres en una casa intentando dormir y mientras estábamos allí cayó una bomba y había metralla por todas partes me alcanzó en la pierna dos veces y al otro tipo que estaba allí le alcanzó en el pecho había un tercero al que no sabemos qué le pasó no tenía ninguna herida suponemos que murió del golpe el 21 el comandante del 101 ejército aerotransportado estadounidense en Boston que estaba rodeado recibió una petición formal del comandante alemán para que se rindiera el general Anthony McAuliffe respondió formalmente con una palabra que resultó muy difícil para los intérpretes alemanes pero que pasó a la historia escribió locos el 22 el 6to ejército panzer se había detenido las unidades perdían el contacto entre ellas el 5to ejército panzer de von Manteufel que había rodeado bastón seguía avanzando pero los alemanes no consiguieron ir más allá el tercer ejército estadounidense de Patton presionó desde el sur y cuando mejoró el tiempo la sobrecogedora supremacía aérea aliada se puso en marcha el tercer ejército era del general Patton y recuerdo que mientras estuvimos bajo su mando tenía muchos tanques y fuerzas acorazadas a nosotros la infantería nos costaba mucho mantener el ritmo de esos tanques la ofensiva de las Ardenas se cobró unas 80.000 bajas en cada bando unas pérdidas de las que los aliados podrían recuperarse pero no el eje que había perdido mucho más en acorazados artillería y aviación en los primeros dos meses de 1945 Estados Unidos desembarcó siete divisiones completas en Europa tres de ellas acorazadas solo para que una de ellas cruzara el Atlántico hicieron falta 45 navíos lo que pone de manifiesto la envergadura de la operación la batalla del saliente contuvo el avance de los aliados por el Rhin durante seis semanas pero no consiguió mucho más cruzar el Rhin era la última barrera antes de que los ejércitos de Eisenhower invadieran la madre patria nosotros teníamos que abrir paso por el interior de Alemania sabíamos que Alemania estaba al otro lado del río y todos meamos en el río para tener buena suerte Patton cruzó el Rhin en Oppenheim la noche siguiente Montgomery cruzó en Emmerich luego lo hizo el tercer ejército estadounidense después el séptimo y finalmente el último día de marzo lo hizo el primer ejército francés en Germasain en menos de cuatro semanas las tropas rusas estadounidenses y británicas se estrecharían la mano en el elba la guerra en Europa que empezó 68 meses antes estaba a punto de terminar en el no de no que Gracias por ver el video.